Música Bueno, eso no, eso tiene que ser tu cara Jaja, no me ves Esta hora Y ahora pasa tu eso, para atrás tuya Yo tengo que estar hablando, este es que vamos Lo voy a dar desde allí, dale ya ve Si, esta es que vamos Hola chicas, buenas tardes Hoy os recibo en mi cocina Y bienvenido, bienvenida a la cocina de susurros del papel Bueno, vamos a hacer hoy torrija ¿Vale? Os enseño, yo la voy a hacer como yo sé, ¿vale? Que a lo mejor no es la receta, puede ser La voy a hacer como les gustan aquí en mi casa Porque el azúcar no os gusta aquí en mi casa Entonces yo lo que hago es bañarla en miel Porque el azúcar aquí, como que, para los dientes no, de edad entera Y entonces voy a hacerlas con miel Voy a hacerlas con miel Y le voy a echar un chorroncito de, de, de coñac Voy, estoy en el microondas, estoy, estoy calentando, no templando la leche Que ya está, la voy a echar en el plato Mira, es una jarra de esta de desayuno Que la voy a echar en el plato Ahí Y la iré calentando O habéis ido Y la iré calentando conforme, conforme se me vaya gastando No voy a hacer muchas Porque voy a llevarle a lo mejor un par de ellas a mi madre Yo me puedo comer una, dos, más no Y voy a hacer una barra de estas que la compré ayer En la vecina Para hacer las torrijas Lo primero que voy a hacer va a ser cortar la La barra de pan en rodajas ¿Vale? Más o menos Pues De dedo y medio me voy a hacer de, de grosor De dedo y medio, no sé La compré ayer Hace muchísimo levante Y aquí con el levante el pan, no se pone rojo El pan se pone chicroso ¿Ves? Entonces En lo que hay, si hubiese sido poniente Se hubiera puesto duro con una piedra Pero con una piedra, ¿eh? Pero como el levante se pone, se pone muy chicroso Entonces Otra vez ahí Es que voy a apagar la tele A ver Entonces lo que estoy haciendo Es cortar Como os he dicho ¿Veis? Las debanadas de pan Así que salen, ¿eh? Funde Bueno, voy a aprovechar Al cálpico Es que aquí Muchas veces para desayunar Hago ¿Cómo está? Retiro la tabla Muchas veces para desayunar Hago Hago pan Pan frito Yo utilizo Bueno, ahora le vamos a echar Coña Vamos a hacerle también La vitro No lo voy a poner muy fuerte Porque si no el pan Se va a hacer enseguida Y voy a hacerle Yo lo hago con aceite Yo lo hago con aceite de oliva, ¿vale? Refinado Se puede hacer también con aceite blanco Pero yo lo hago con aceite de oliva Porque El que usamos en casa Y donde postra el tapón Aquí Bien He puesto el aceite He puesto A ver, ya, ahora Jeje Es que se me va He puesto el aceite A calentar la sartén Y ahora a la leche Le voy a echar Un chupito Un chorroncito De De coñac Que lo tengo Aquí Mira, ¿veis? Como enseño Son estos Chupito ¿Ves? Enborrachadita Estoy utilizando Estoy utilizando Esto entera Estoy utilizando leche 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 entera, ¿vale? Entonces Aquí Voy a Aca Dos huevos Y pa Vale Y los Bato Este es mi tenedor De Pasar Las torrijas De allí Esto lo pongo aquí Voy a limpiar Que se me ha quedado De una batalla Y ahora Lo que Voy a hacer Es Primero Paso Lo que es La rebanada De pan La paso Por la leche Y una vez Que esté En papayita La paso Por el huevo Y directamente La frío ¿Vale? Después La sacaré La pondré A escurrir Que por cierto Aquí no debe De estar Pan Voy a ponerla ahí Voy a coger Otra fuente Para ponerla a escurrir Antes de pasarla A la mía Para que pierda No es que vaya a perder mucho Pero bueno Para que pierda Un poco de aceite Las manos las tengo limpias Antes de Antes de que esto haya empezado Las paso Dejo que escurra un poquito Las paso por el huevo Y La he hecho Y la sacaré ¿Vale? ¿Vale? Con un poquito No tomo caliente el aceite Todavía Con un culo Vamos a ver Aquí Cuando empiecen a flusear Mira De otra manera Es que Hay mucha cantidad de aceite Me he puesto La campana Bueno Mientras tanto Oye Compre Esta botella De 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 Miel Que es grande Y Un chaquín Así Que no me diría Recuerda Buena Amor De Alomán Y creo que yo He sacado Una bandeja Antes Pero No la veo Aquí Es donde Voy a poner Una vez Casada Por mi edital Pondré La bandeja Vamos Que he llenado Esto de plan Ya que hacía El pan La primera Granada Y la coge De Un pan Para De Después Echarle La miel La La Meteré En el Tarra Y La echo Como Calentito No tenía que haber metido No tenía que haber metido Caldechadas Bueno, me meto la segunda, me meto la tercera, voy a tirar de aquí un poquito, me meto la tercera, voy a tirar de aquí un poquito, me meto la tercera, voy a tirar de aquí un poquito, me meto la tercera, me meto el calor, me meto la tercera, me meto la tercera, me meto la tercera, también caliente el fuego porque el pan se encuentra muy grato, entonces sale un poco oscurilla, de todas maneras van a salir oscurillas, porque la miel o la azúcar, también he preparado aquí una bolsita con canela molita, que sí, La campanita. Echarla en un poquito. Para echársela después. Y yo pico a esto, a lo que podemos dar. ¿Dónde está mi cerveja? La primera vuelta. Mira que se te ve, eh. La primera vuelta. Mira de la vuelta, eh. Ahora, ¿qué te voy a poner? Ana, pues ya la que faltaba. Te acopo a la mesa, puedes mirar, porque el serán. Mira, la tonta, mira la tonta que eres tonta, porque se está reniando sola, ah, al carro tengo los cristales, no me pase por aquí con los cristales, eh. Ahí está el carro, al lado de la mano, mira, ya, por la boca abajo lo lia en, por eso es lo que te decía, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. He subido un poquito el fuego porque creo que lo tenía bastante bajo. Es que el pa de seguida se hace y se cuesta por fuera, entonces para que no tenga, tenga un aspecto doradito y no así como quemadillo, pues igual. Voy a sacar la vuelta y la vuelta, pues vamos con la otra cara. Así. Le haré un poquito más. Ahí también he sacado un, he sacado un colador con el culete plano, ¿ves? Que tiene patitas, para que escurra un poquito de aceite. No es que vaya a escurrir mucho, pero algo siempre se escura. Voy a sacar la primera que metí. La paso aquí para que escurra un poquito de aceite. Enseguida voy a meter otra de las que ya está preparada para... Vamos a meter. Voy a dar el marrita a la otra. Y voy a dar el marrita. Voy a meter, por ejemplo, si eso es bueno. Voy a meter mi café. Ya, me pago mucho. Es derecha, lista. Y la pongo ahí para la costura. Cojo la primera y la echo en la miel. La echo en la miel. Voy a poner el guay, empapándolo en la miel, le voy echando la miel, yo no le hago agua a miel, quiero decir, no le hago una melaza, le estoy echando la miel entera, ¿vale? Está muy dulce porque no llevan nada de azúcar. ¿Verdad? 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 Ponemos, es como Pathopo. En la otra propid oil. Un m dishwasip Rind skin. No hay nada mas ¿No? ¿Bueno? ¿No? ¿Este te traigo a mi cabello? 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 De una cosa, ¿yo no llame? ¿Se mira un tú? Yo ya después, porque no tengo las doce No, no, no No, 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 no Si no te quiera A ver si ya este se acota Es que tienes que tener que apreciar los chicos, ¿eh? Claro, si, no te vas a estar por abajo No te vas a retirar el doce No te vas a retirar el doce No te vas a retirar el doce Vaya, hay una cara que va Que te vas a retirar el doce Bueno, te dejo con tu... ¿eh? ¿实uién sabe? Mata ¿Has y si usted? ¿ dokład Jenn? ¿eh? ¿Para? Luas ¿n? No, September ¿Le ves a天 ayer us ¿Ves? ¿Vinan go �teras? ¿ positiono? y e e Echa, echa y echa por encima Mira, 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 mira. No quiere cuenta, no quiere cuenta. Te vean, mira, mira. Se vea que lo he visto, se vea... ¿Se vea uno? Se vea una de las cosas. Otro hueco. Otro hueco Otro hueco Y tú ves las canelas también, ¿no? Sí, mira, ahí lo tiene la canela por rodearse la conexión Es que es un osorro de todo como una pátrica ¿Qué onda, eh? No, vamos a cortar porque va a estar encima de la mesa si quieres, vamos a salir A ver, vamos a ponerse por este, ¿no? Bien, bien, bien Y ahora Otro hueco Otro hueco Segunda tanda Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Es la que me da ganas Por la que tú te vayas a comer Tampoco le eche mucho que después empatan, eh No te vayas a creer que no Y después, vamos a la echar aquí, mira como llueve, que hace un pozo después, la otra está empapando la de abajo. Y hay que echar, hay que cortar el horario, ¿eh? ¿Dónde se le echa la canela? Ahora, cuando llueve a poner aquí, las pasas ahí. Caliente luego que te queda, ¿no? ¿Qué te queda? La última yo no le echo la canela, ¿eh? Pues chale, la última cual era. Esta, esta y esa. Ahora me coge y mira la canela. Y después, volvámenos. Y después, volvámenos. ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Ah, ya ahora! ¿Y la canela cómo se echa con una munchalilla? Yo he hecho con los dedos polvoreados, papá, con dos deditos ¿La puedo echar con el chaledro? No, ¿para qué? Y con dos deditos tampoco... Vamos a echarle un poquito más de aceite Se está poniendo más aceite, un poco oscuro A ver, voy a cogerlo de aquí Papá, yo las voy a hacer todas, ¿eh? Que sí, que los picos también, quiero decir, como a ti Como a ti te gusta el pan frito, ¿no? Es que me da pena de tirar... Es que me da pena de tirar... me daIGNES ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 y e y y y y y y y y Esa es la que yo me he escuchado, es la que yo me he escuchado, es la que yo me he escuchado. Bueno, le veo a mi madre y a mi abuela, pero bueno, a mi madre y mi abuela no, porque mi madre y mi abuela la rebozaban en azúcar y canela, pero a ti no te gusta el azúcar. Es que de la masticarla no me gusta. Ya está, por eso. Y el gras también. ¿Eh? Que más quitar los granos de azúcar no me gustan. Ah, ya está. Me invito a la broma. Pero a ti me gusta la broma. Esa es que tengo un dorso piquillo, eh. Gracias, gracias. Está grabando. ¿Esta miel es de industrial? ¿Usa miel no es? ¿Esta miel es industrial? No, es de confianza del panal del Manolo, ¿no? La verdad es que ella ha dejado el panal ese... Ya, se lo dijo en la boda de... Ha dicho ella que se la compra un amigo que tiene también ormenas. Y colorín colorado, pues ya se ha acabado el pan, ya hemos terminado. ¡Chao! 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 ¡Chao!